El IBEX 35 ha cerrado este viernes con una fuerte caída del 1,3% lo que supone un retroceso semanal del 1,5% y ha caído por debajo del soporte de los 9.200 puntos. Una jornada en la que el selectivo español ha estado de nuevo alastrado por segundo día consecutivo por el sector bancario después de ese anuncio del BCE de ayer en el que se rebajaban las previsiones de crecimiento económico para la zona euro. En el dato económico del día de hoy, en el dato de creación de empleo en Estados Unidos ha reflejado un tímido avance de tan solo 20.000 puestos de trabajo que no ha hecho sino empeorar la situación en todos los mercados europeos. De vuelta al selectivo español, CELNEX ha sido el valor más alcista de la sesión con una subida del 1,8% lo ha seguido Inagas e Indra, han sido de los pocos valores que se han salvado en un día en el que casi todo el selectivo se ha teñido de rojo y en el que el sector energético esta vez no ha servido de contrapeso a la banca como si ocurrió en la jornada anterior. En cuanto a los valores más bajistas encontramos fuertes caídas en todo el sector bancario con Bankia con un retroceso del 4,8% como el valor más bajista de la sesión seguido por ArcelorMittal y técnicas reunidas con caídas del 3%. En el resto de Europa ya decimos pérdidas en casi todos los grandes parques y el petróleo ha cedido también un 2% después de que el fondo soberano noruego haya anunciado que dejará de invertir en petroleras. En cuanto al Brexit la primera ministra británica Teresa May ha advertido hoy que podría llegar a no haber Brexit si el parlamento de su país insiste en seguir rechazando el acuerdo que ha alcanzado con Bruselas. En Wall Street a estas horas casi todos los índices también cotizan en rojo a la espera de nuevas noticias de esa reunión para la que todavía no hay fecha pero que está prevista para finales de marzo en la que previsiblemente se firmará un acuerdo final que ponga fin a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Pueden seguir informados de todas estas noticias en bolsamania.com